¿Qué es lo que ha pasado con el azúcar del Centrarromana? Habría que ver exactamente qué es lo que ha pasado con el tema del azúcar del Centrarromana, pero yo sé que desde hace tiempo habían denuncias respecto al Centrarromana y fue por unas operaciones que hizo en el CEBO, pero ahí surgieron algunos cuestionamientos más. Me consta que durante largo tiempo se ha estado llevando prácticamente un proceso. Todavía es pronto para saber y conocer a profundidad, digamos que las características de esta decisión. Yo le he compartido un enlace a nuestro equipo de la disposición por parte de Estados Unidos que limita o que prohíbe el ingreso del azúcar del Centrarromana de República Dominicana, que es una empresa relevante de hace muchísimos años y que esa disposición se ha dado a conocer la mañana de hoy. Se hace efectivo de inmediato. Esta es la disposición. Ahí está escrita en inglés, por supuesto, la disposición por parte del personal, dice, de aduana y frontera de los Estados Unidos, en todos los puertos de los Estados Unidos, detendrá el azúcar sin refinar los productos a base de azúcar producidos en la República Dominicana por el Centrarromana. Esa es la disposición. Hay algunos otros detalles que estamos accediendo hasta ahora, bueno, por esa prohibición. Lo que dice básicamente es que somete a sus trabajadores a trabajo forzoso, que en el caso, como saben ustedes, en nuestro país es un trabajo que realiza personal aditiano, básicamente como toda la plataforma que tiene el Centrarromana. La prohibición entra en vigencia en el día de hoy, o sea, le toma por sorpresa. Hoy 23, este es el comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Yo sé que hay un proceso, que ha sido un proceso largo, dilatado. No sé si guarda relación, ya nos comentará. El sacerdote Miguel Ángel Bullón es un sacerdote dominico. Ustedes lo conocen, más que nada porque ha estado acompañando a los campesinos del Ceibo, procurando que obtengan sus tierras. Aquí estuvieron muchas veces y desde el lunes pasado, de hecho, están caminando, hoy salían de San Pedro, hasta el Palacio Nacional. Ese sacerdote también tuvo, digamos, que una lucha por un grupo de ciudadanos que él decía habían sido atropellados por el Centrarro Humana y sabemos que eso llegó fuera del país. Yo tengo al sacerdote Miguel Ángel Bullón, sacerdote dominico. Padre, muy buenos días. Gracias por aceptar esta llamada a esta hora de la mañana. Muy buenas, Edith, a todos los amigos y amigas que están en sintonía. Gracias por la confianza en estar en su programa. Padre, por favor, ¿cuál es el proceso que se llevaba con respecto al Centrarro Humana? Usted ha escuchado la decisión que se acaba de adoptar. Quiero saber si usted intuye que tiene algo que ver con las denuncias, si en ese proceso usted supo de otras cosas. Coméntenos un poco cómo ha sido todo ese vínculo, esa relación y ese trabajo que sabemos se ha hecho desde hace mucho tiempo de unas denuncias que salen del territorio dominicano. Bueno, pues en este momento, como usted dice, estamos acompañando a los campesinos, a los peregrinos del Ceibo. Llevamos tres días caminando. Estamos ahora llegando a Guayacán, es el tercer día de camino. Y ahora pues nos ha llegado esta buena noticia de que el azúcar de sangre y de muerte que se produce en los campos de las regiones del país, y más en la provincia del Ceibo, no se le permite la entrada en Estados Unidos, ojalá que en ningún otro país. La familia dominica, los laitos dominicos, las hermanas dominicas, los trailes dominicos, siguiendo la tradición de la primera comunidad dominica que denunciaron el trato a los moradores de esa isla, dijo Montesinos, es que estos no son hombres, no tienen almas racionales. Bueno, pues siendo así de esa tradición y también la voz de Radio Ceibo y de las emisoras de Udeca y de Alec, hemos denunciado desde siempre cómo el central romano aquí, Florida Crystal, en Estados Unidos, se han quedado y apropiado de las tierras de los campesinos. Hoy la provincia del Ceibo está ocupada, porque no tienen títulos, en un 70% por caña de azúcar y potreros, y deforestando toda la cordillera oriental, y desalojando a muchas familias. Para nosotros el punto de inflexión en el que ya dijimos esto no puede seguir fue en la noche del 26 de enero del 2016, la noche de Duarte, donde destruyeron las casas de 80 familias encaminando a los niños, familias todas ellas dominicanas, destruyéndole su techo, su tierra y su trabajo, que es la dignidad, como dice Papa Francisco. Y esa denuncia, como bien dice Fediz, y usted fue partícipe de ella, la llevamos a los tribunales de justicia de aquí, de la capital, y también en Ginebra, en el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Llegó luego la sentencia de que no había nada que sancionar, y aún así, pues se sigue con esa denuncia en Ginebra y en todos los foros que hay posibilidad para que se les restaure la dignidad a estas 80 familias. Padre, perdóneme, o sea, este proceso, eran 80 familias específicamente, fue a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, ¿cuál fue la sentencia, cuál fue el dictamen y cuándo se produjo? Bueno, la sentencia de la Procuraduría General de la República en diciembre del 2018, de la Procuraduría de entonces, dijo que no había nada que sancionar, después de que hubo una reunión en la Procuraduría Fiscal del Seibo con la magistrada Rosalba Ramos, con la magistrada de la Procuraduría de la República, y dijeron que eso se iba a condenar, una reunión que hubo con ella y con los altos ejecutivos central romanos y con las familias. Ellos dijeron, los ejecutivos central romanos, que lo sentían mucho, pero que la política de la compañía central romana era de expansión. Pero estas familias vivían en un camino de uso público en el barrio de Villaguerrero y no estaban para nada en la caña. Y aunque se estén en la caña, central romanos no tienen títulos ninguno. Entonces, al mes siguiente, en Ginebra, hubo esta reunión con las magistradas, una reunión monitoreada desde Palacio de Gobierno y allá en la Embajada de República Dominicana en Ginebra, dijeron, padre, no hace falta venir hasta aquí, eso se va a resolver rápido. Bueno, pues a los dos meses llegó la sentencia de la Procuraduría, reuniéndonos con el Procurador y a Nadal Rodríguez, también, para decirle todo eso, y nunca nos quisieron escuchar. Y esa sentencia llegó diciendo que no había nada que sancionar y así continuó, pero nosotros seguimos en esa lucha y cuando escuchamos que hay órdenes de desalojo, incluso el año pasado, logramos que no desalojaran las familias también en el país. ¿Algún organismo internacional llegó a dictar alguna decisión, resolución de condena o algo así? Ah, claro. ¿Quién? La relatora especial para la vivienda adecuada, que así se llama la persona Leña de Fabra, que es la que entonces velaba por la dignidad de que todo el mundo tuviera casa en el mundo, ella escribió una sentencia que llegó aquí, al Ministerio de Asuntos Exteriores de República Dominicana y también a la compañía. Y esa resolución de Naciones Unidas, que duraron seis meses el procesarla, porque tenía todos los datos, todas las fotografías, todo de cómo hicieron esa violación. Llegó aquí la sentencia de las Naciones Unidas, tanto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es para poner a la gente un poco en contexto, porque sabíamos que estaban confrontando a algún tipo de situación internacional. Yo le había entrevistado varias veces, usted había hecho referencia a esto. Si quisiera saber, padre, ¿a quién tuvieron? Él está en camino. Tomen en cuenta que está con ese viacruz, ese peregrinaje de campesinos desde el Seibo hasta el Palacio Nacional, por el ruido se los digo. Padre, si usted me puede escuchar, me gustaría saber, el Congreso estadounidense, algún congresista norteamericano, yo tengo entendido que sí, pero usted me puede aclarar ese aspecto, ¿se interesó por el tema central romana en República Dominicana? Sí, antes del verano llegaron dos congresistas de Estados Unidos y se reunieron con nosotros, con el equipo de Radio Seibo y con muchas personas de los batallas. ¿Cuántos congresistas eran, padre? Dos. Dos congresistas estadounidenses. ¿Se puede saber su identidad? ¿Se recuerda sus nombres? O por lo menos el Estado. ¿Perdón? De Michigan y de Oregón. ¿Y básicamente qué investigaba estos congresistas? ¿Quiere decir que el Congreso de Estados Unidos tenía un proceso abierto? Pues, las condiciones de vida de los batallas, cómo viven en pura y plena esclavitud los haitianos, cómo hay trabajo infantil, en el Seibo hay trabajo infantil, no solo en la caña, sino también en los cobreros, en las huacas que tiene la compañía, y cómo cuando trabajan de sol a sol, por bajas cantidades de dinero, y cuando ya no pueden trabajar más, tienen que salir de su casa, irse, ya se quedan totalmente apátridas, sin ningún tipo de tensión. ¿Estos congresistas visitaron batallas, entonces, que estaban regenteados por el Centro Romano? Sí, sí, visitaron varios batallas. ¿Usted puede recordar alguno de esos batallas que ellos visitaron? El 105. Exacto, entonces, en ese momento, estaban investigando, cómo vivía la gente que trabajaba, en los batallas del Centro Romano. Usted cree, o le pregunto, usted apenas acaba de recibir, esta información de la, de aduanas estadounidenses, que está prohibiendo el ingreso de azúcar, a Estados Unidos del Centro Romano, que usted califica como una buena noticia, de usted, ¿usted cree que esa investigación, pueda que tenga algo que ver con lo que ha ocurrido? No, no escuché lo último, perdón. Si usted cree, ¿que la resolución que se ha dado a conocer hoy en Estados Unidos, puede estar vinculada a esa investigación? Por supuesto, porque ya viene de tiempo toda esa investigación, y lo que, y lo que dio origen a esa investigación, fue la visita, el año pasado, por cinco periodistas de Washington Post, que tienen un artículo, lo pueden buscar, los papeles de Pandora, en inglés, y donde relata, toda esta situación, de violación a la dignidad, del Centro Romano, sus periodistas, estuvieron, recabando mucha información, que luego, al leerla, los congresistas, en Estados Unidos, dijeron, esto es verdad, vamos a verlo, con nuestros propios ojos. Y así fue. Ah, bueno, pues, y entonces, se esperaba algún tipo de decisión. Cuando usted lee esta decisión, hoy en la mañana, ¿a usted le sorprende? Me sorprende muy positivamente, porque justo cuando nos reuníamos con los congresistas, y con personas que han bajado a Estados Unidos, hasta una reunión que tuvimos la semana pasada, en la higuera, en el batey de la higuera, que se reunían con nosotros, le decíamos, a ver, y les, 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 les devolvíamos la pregunta, ¿Ustedes vienen aquí de Estados Unidos a investigar cuáles son las condiciones de trabajo? Y esta azúcar está manchada de sangre, esta azúcar de muerte. Entonces, ¿ustedes por qué la reciben en Estados Unidos? Tienen tanta culpa ustedes como nosotros. Y ellos se quedaron callados. Ah, ya. Ese era nuestro deseo. ¿Por qué ustedes reciben un azúcar que está manchado de sangre y de muerte? No la reciban, ya se ha pegado el problema. Y la caña se va de aquí, y desalojamos al central romana, que ellos han estado 100 años, el central romana desalojando a los moradores de nuestra provincia del Seigo. Padre, ¿en algún momento usted se ha reunido con algún ejecutivo del central romana? Ellos llegaron a hablar con usted. Yo sé que esto ha sido un proceso largo, recuerdo su denuncia. ¿Han tenido algún tipo de acercamiento a usted en algún momento? Cuando nos reunimos en la Procuraduría Fiscal del Seigo con las familias. ¿Y ellos asumieron algún tipo de compromiso? ¿Cuál era su actitud? No, no, era totalmente de desafío y de amenaza, y ellos están en lo correcto. Y como llegó la sentencia de la Procuraduría, dijimos que no hay nada que sancionar, así que no lo vamos a permitir en Radio Seigo, y en las emisoras de becas de ALEV, y más como familia dominica, denunciando a la luz del día, las cobardías de la noche, de todas las violaciones a la dignidad que hacen en nuestra provincia, no solo a las personas, sino también a la naturaleza. Debo decir, el sacerdote Miguel Ángel Guyón es un sacerdote dominico, de la orden de predicadores, muy conocida, histórica, congregación en República Dominicana, por supuesto, le conocemos muy bien. Es ahora mismo el presidente de ALEV, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que reúne, ¿a cuántas emisoras en el continente reúne ahora mismo ALEV, padre? Socias, con compromiso, son 100 emisoras, pero hay más de 500 que retransmiten todos los días los informativos que son de todas las emisoras. Cada emisora es corresponsal, por ejemplo, en República Dominicana hay Radio Saver, Radio Saver, que envían las noticias y que se producen en cada lugar. Por ejemplo, ahora esta semana, el contacto sur meridiano del mediodía, el informativo se está produciendo en Radio Saver, y ahí se sintoniza en todas las emisoras de América Latina. Eso estamos, estamos hablando de emisoras desde Venezuela, allá arriba hasta, desde México, hasta Chile, o sea, todo América Latina, pasando por el Caribe, 100 emisoras que son socias, y otras tantas, dice usted, 500 que reproducen el contenido. Voy a terminar la entrevista con usted, pero no quiero hacerlo sin preguntarle sobre la caminata que están realizando a esta hora de la mañana, los campesinos del CEIBO, usted viene acompañándolos, usted viene con ellos, ¿cierto? Sí, vamos caminando ahora, estamos en la caminata, entrando ahora, en la, dejando la autopista, y entrando en la marquina de Juan Dorio, y llegando a Guayacán, es donde nos quedaremos en la casa de los padres jesuitas. Esta noche pasada, nos acogieron las hermanas escalabriñanas, en una casa de acogida que tienen en Consuelo. Son unas monjas, son las hermanas escalabriñanas, al que no la conoce, es una congregación religiosa, son monjas, o sea, han ido pernoctando, quedándose cada noche, en una casa de algunos religiosos. Así es, así es, hoy es el día más bonito, porque me doy el sacrificio, de que vienen personas, ya muy mayores, aquí a mí ya lo tengo a José, que viene con una mata de plátano, desde Seibo, para que el presidente que nos ve, vea cómo falta la tierra, y esta mata de plátano se está marchitando. Juan, que tiene 80 años recién cumplidos, bueno, la verdad es un privilegio, una gracia poder compartir la vida, con esas personas, que lo único que quieren es trabajar la tierra, su tierra, la tierra que han heredado de sus abuelos, y de sus ancestros. Bueno, muchísimas gracias padre, por estar aquí esta mañana, muy oportuno, y bueno, hemos podido echar una mirada, un poco más allá al tema del Centro Romana, que es una noticia que está en curso, a esta hora de la mañana, gracias, y seguiremos pendientes de usted, sabemos que ustedes esperan llegar al Palacio Nacional, el próximo fin de semana, este fin de semana, podría ser sábado o domingo, son 135 kilómetros, se calculan, que hay entre el Seibo, y el Distrito Nacional, caminando a pie, usted ha venido caminando todo este tiempo, ya lo hicieron antes, recordemos que estuvieron frente al Palacio Nacional, desde donde fueron desalojados, y fue una lucha grande, la que este colectivo desarrolló, gracias padre, por estar esta mañana aquí, muchas gracias, y bendiciones para todos y todas las personas, el sacerdote Miguel Ángel Gullón, dándonos detalles específicos, parece estar vinculado a una investigación, dos congresistas estadounidenses, habían estado en República Dominicana, investigando en los batalles, que opera el Centro Romano, también hubo investigación, de organismos internacionales, en este sentido, y entonces, bueno, esto parece ser el resultado, de todas esas investigaciones, que también, contó con una presencia, en la Procuraduría General de la República, que había descartado, que hubiese ninguna violación, hoy, se le ha prohibido el azúcar, ingresar el azúcar, de esta compañía, a los Estados Unidos de América, nosotros vamos a seguir pendientes, de esos detalles, debo decirles, que a esta hora de la mañana, el presidente de la República, Luis Sabinader, se encuentra reunido, en el Palacio de la Policía Nacional, con el director de Migración, la magistrada, Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución, del Ministerio Público, de la Procuraduría General, y también otros funcionarios, detalles sobre este encuentro, que todavía son pequeños, pero vamos a tenerlo, así que hacemos un cambio, y estamos regresando, con eso que ocurre, según los datos, que recibimos, desde las 10 de la mañana, del día de hoy, señor director, todo suyo.